Entiendo que estés decepcionado, ¿no? Con tu padre, pero igual tenía un motivo. Pues sí, resulta que vino a conquistarla para el Imperio Viltrumita y nuestra familia era solo una tapadera para infiltrarse. Vaya, ¿y a tu madre cómo le sentó esta revelación? Veinte años juntos. La llamó mascota. Uy. Esta es la temporada que nos pone a pensar de verdad, tanto a nosotros mismos como a su personaje principal, si su nombre es una muestra de su poder o una muestra de su carácter. Bienvenidos una vez más al Auto de la Router Geek. Les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de... Ya terminó la temporada 2. Es sumamente increíble lo que ha salido esta temporada. Desde que vimos el final de la primera temporada de esta adaptación del cómic creado por Robert Kirkman, nos preguntábamos cuál sería el viaje de Mark. Muy similar a lo que ocurre en los cómics. Es toda una exploración de la personalidad de Mark al saber la verdad sobre su padre e incluso los nuevos secretos que descubre esta temporada sobre su padre Nolan y la nueva familia que tiene con su nuevo hermanito Oliver. ¿Qué es lo que queda cuando este superhéroe descubre que hay tantas cosas más allá, hay tanto peligro que las cosas de la vida cotidiana ya no tienen cabida? Y también aparece Anisha, que no es que sea uno de mis personajes favoritos, pero sin duda los que hemos leído el cómic sabemos lo que viene bajando con este personaje y sería bien inesperado si tocan este tema dentro de esta serie. Pero lo que más me encantó y realmente es lo que vamos a hablar aquí es el final de temporada. Una adaptación totalmente libre, pero al mismo tiempo creativa. Escrita por el propio Robert Kirkman. Esto es algo que se estaba creando desde que inició esta temporada. La caída del personaje Armstrong Levy y cómo poco a poco se va convirtiendo en un villano tan letal que posiblemente sea el más grande rival de Inverse World. Armstrong Levy es el claro ejemplo de las palabras que dijo el Doctor Octopus como el Superior Spider-Man en la versión de Spider-Verse del Comic. Un héroe puede ganar muchas veces, pero un villano solamente necesita ganar una vez. Y eso es lo que ocurre en este capítulo. Este capítulo es sumamente oscuro y al mismo tiempo es muy chistoso al mismo tiempo, demostrando la versatilidad que tiene Robert Kirkman. A través de los poderes de Armstrong Levy, Mark viaja a diferentes realidades alternas que una es una versión de Marvel donde aparece una versión de Spider-Man que legalmente no es Spider-Man, pero es Spider-Man. Incluso tiene la voz de George Keaton como Spider-Man. George Keaton era la voz de Peter Parker en hacer el animal espectacular de Spider-Man. Al mismo tiempo también tiene su propio homenaje a Batman, su propio homenaje a Walking Dead. Y todo esto es del cómic. Escenas expandidas de lo que sale en el cómic, pero es del cómic. Y este mismo cómic que empieza con este tono todo gracioso, se convierte también en una odisea de suspenso y horror para la madre de Mark. Sterling K. Brown realmente se apodera de las emociones de Armstrong Levy y de cada versión de Levy, cada versión de Universo que busca realmente nos muestra de qué se trataba esta temporada. Realmente era el escape de Mark, de tratar de no convertirse en alguien como Omnimal, que él no está condenado a repetir los pecados del padre ya que se revela durante el episodio que a pesar de todos los multiversos posibles, solamente en una tierra, nuestro Invincible es el único que no se va al lado oscuro. Al mismo tiempo me encanta que está empezando a hacer lo que es el camino a la redención de Omnimal. Sí, cuando aparece de nuevo en el planeta donde encuentra Mark, es totalmente inesperado y bien desgraciado, pero poco a poco va entrando su camino a la redención. O sea, realmente la trama se trata de qué tan invencible es el estado emocional de Mark ante todas las cosas que han estado pasando desde que terminó la primera temporada. Por ahora, mi capítulo favorito, tanto este final de la temporada como la versión del tema. Gracias por acompañar este video de La Ruta del Víctor. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscribe.